El sistema educativo colombiano está en un acelerado proceso de transformación. Con la cuarentena se ha requerido de alternar la presencialidad y la virtualidad en colegios y universidades, un desafío para los educadores y desarrolladores tecnológicos que trataremos aquí en nuestra edición de Educación 2020. Las regiones de Colombia se fortalecerán con 250 zonas digitales que servirán para conectar a millones de personas que hoy necesitan herramientas tecnológicas para continuar con su educación. Con la ministra de Educación Nacional, María Victoria Angulo, y la ministra de las TIC, Karen Abudinen, analizaremos el futuro de la educación y de las tecnologías en el gran proyecto de formar a la niñez y a la juventud del país. Destacaremos el papel de las gobernaciones y de las alcaldías que en todos los lugares del país trabajan por una educación de calidad y adaptada a las nuevas condiciones que ha impuesto la emergencia sanitaria. Presupuestos, programas y planes sociales en el sector educativo y en las TIC estarán en la edición especial de Educación y TIC con Equidad de la revista El Congreso Siglo XXI. Su participación con mensajes informativos y publicitarios en este producto editorial será de gran beneficio para su imagen y propósito comercial. Gracias. 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 Gracias.